Acaba de culminar esta interesante reunión, aprobación del Estatuto de la Asamblea. Aquí en la Universidad de San Diego Gonzaga, doctor, ¿qué se logró hasta el momento? Buenos días, yo creo que en estos momentos hay una satisfacción porque dentro del plazo establecido por ley, el día de hoy hemos aprobado ya el Estatuto Universitario por unanimidad. Ahora, lo importante ha sido que este se ha venido trabajando a lo largo del transcurso de los días que nos asigna la ley, buscando consensos. Y esto ha permitido que el Estatuto sea aprobado el día de hoy también por unanimidad, donde no ha habido un voto en contra y que conlleva a que la universidad, a partir de ahora, no solamente se adapta a lo que es la ley universitaria número 30.220, sino también que está asentando las bases para el desarrollo universitario. ¿Cuál va a ser el beneficio, sobre todo, para la población estudiantil? Mira, hay varios aspectos que está recogiendo el Estatuto Universitario. En este caso, en cuanto a lo que señala la ley, la votación universal ha quedado consagrada en el Estatuto de la Universidad. También las incubadoras de empresas que conllevan al desarrollo de los universitarios y donde se ha puesto expresamente que los directivos de la incubadora de empresas son estudiantes de la universidad. Lógicamente, asesorados por docentes, pero quienes van a tener la responsabilidad son los propios estudiantes en este caso específico. Luego de esta aprobación del Estatuto, ¿qué viene? Yo quiero también, aparte de esto, señalar, mire, hay un aspecto importante. La universidad está abriendo sus puertas. Se ha logrado aprobar el 10% de las vacantes para jóvenes provenientes de los sectores populares. Es decir, de las comunidades, centros poblados, distritos, que mantengan convenio con la universidad. Es el sector de jóvenes que nunca tiene acceso a poder postular a la universidad. Incluso no pueden juntar para poder postular. Entonces, se está dando esta opción a aquellos sectores marginales que están muy alejados y cuya economía es totalmente deprimente a que también tengan derecho a poder estudiar en la universidad. ¿Es un ingreso social? Es un ingreso, sí, es justamente esto y se está considerando un 10% de las vacantes asignadas y en este caso creo que es algo muy significativo mediante el cual la universidad se pone a portas de lo que significa la integración de la universidad con la comunidad. El paso que viene es, hemos acordado en esta oportunidad, el día miércoles va a haber una ceremonia de promulgación del estatuto. Esto es una ceremonia especial. Se va a invitar a toda la comunidad universitaria, a las autoridades, a la prensa y a los sectores que guardan relación, en este caso, toda la sociedad civil organizada para poder participar de este evento importante. También ese día se va a presentar el cronograma de elecciones, que es lo que señala también la ley universitaria que una vez aprobado el estatuto que se ha hecho el día de hoy y antes de la promulgación nosotros elaboramos el cronograma de elecciones de las autoridades universitarias de acuerdo a lo que señala la propia ley. ¿Aprobación? ¿Cuándo va a haber, o sea, en qué fecha ya debe haber nueva autoridad aquí en la universidad? De acuerdo a lo que señala la misma disposición transitoria y complementaria de la ley que establece que la asamblea estatutaria fija el cronograma tomando en cuenta la fecha de culminación del mandato de las autoridades vigentes. Entonces, en base a eso, nosotros ya de inmediato hemos cursado un oficio a la dirección de personal, a Secretaría General, para que nos envíe la resolución cuando culmina el mandato vigente de las autoridades para elaborar el cronograma a la brevedad posible. Por ejemplo, los integrantes de esta comisión estatutaria, luego de la promulgación, ¿qué rol juegan a posterior? Bueno, una vez promulgado el estatuto, los integrantes de la asamblea universitaria pasamos a asumir la condición de asamblea universitaria, ¿no? Y como asamblea universitaria, con todas las atribuciones que nos señala la ley, en este caso tenemos ya la responsabilidad de constituirnos como la máxima autoridad de esta primera casa de estudios.